Tu amistad me hace feliz, es genial nuestra amistad, tantas cosas por vivir y aventuras que vendrán. Aunque a veces tú y yo nos podemos enfadar, siempre encuentro una razón que nos une mucho más. Porque yo te valoro y te aprecio de verdad, porque en eso consiste la amistad. No importa de dónde vengas ni el color de tu piel, un buen equipo podemos hacer. Cuando no sepas qué hacer, cuando quieras conversar, ven a verme o llámame, tú conmigo puedes contar. Porque somos amigos y nos vamos a ayudar, porque en eso consiste la amistad. Convertiremos en risas cualquier contrariedad, un buen equipo podemos formar. Porque yo te valoro y te aprecio de verdad, porque en eso consiste la amistad. No importa de dónde vengas ni el color de tu piel, un buen equipo podemos hacer.